¿Qué es el Ministerio Público? ...por narcotráfico y lavado de dinero y yo creo que si lo encuentran a él podrían encontrar algunas pistas o algo para poder ubicarla a él. La falta de mis hijos y no saber dónde está Cristina. No saber si a mis hijos les falta algo, si están bien, si están mal, si están bien en la escuela. Eso es lo que más me ha afectado. ¿Qué es el Ministerio Público? Pues yo lo que esperaría es que se respeten las leyes, que se respete el Estado de Derecho, que... En mi caso nunca se me respetó la presunción de inocencia y yo siento que deben de respetarse todos los preceptos constitucionales. Pues para eso están, ¿verdad? Para respetarlos, tenerlos en unos libros y si no aplicarlos, pues no nos lleva a crecer como sociedad ni como país, ¿verdad? No podemos vivir de linchamientos mediáticos o linchamientos políticos. Fíjate que yo realmente decidí dejar de estar aquí porque hubo una denuncia anónima que al final descubrimos que la realizó Rodman Pérez. En esa época él era abogado de la Fundación Sobrevivientes para quitarme a mis hijos. Y yo lo que decidí fue proteger a mis hijos y irme allá. Yo me fui con mi visa mexicana, con mi pasaporte y ahí está el sello de entrada a México. Yo les cambié identidad a ellos para que pudieran estudiar. Si no les cambié identidad no me podían estudiar porque tenían que ser mexicanos.